¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de 30 Enarios por Canal 7 de Jujuy. En este presente bloque te mostraremos el testimonio de un emprendimiento familiar dedicado a la producción y elaboración de mimbre y caña. Estamos con Samuel Rocha, un emprendedor dedicado a la producción de mimbre y caña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Samuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Samuel, comentame cuál es el origen de este emprendimiento. Yo, fuera del micrófono, me comentaba que es un emprendimiento que viene de generación en generación porque ya comenzó tu padre con esto. Sí, así es. Mi papá se dedicaba, bueno, desde muy chico a la fabricación de artículos de mimbre. En realidad se dedicó todo a mi familia, tanto mi mamá como mis hermanos. Desde muy chico empezamos a trabajar y tratando también de darle una mano a mi viejo para que, bueno, el negocio funcione. Y hace dos años, ya que mi viejo, bueno, decidió dejarnos el negocio y que nosotros, bueno, tomemos las riendas y tratar de hacer que esto funcione, ¿no? ¿Cómo se fue dando este cambio de que tu padre fue delegando parte del emprendimiento para que te hagas cargo? Y la decisión fue de ambos, en realidad, porque por mi parte yo decidí tomar las riendas del negocio y invertir un poco en publicidad y darle... Es decir, lo más dinámico. Exactamente, sí. La producción actualmente, ¿cómo es el movimiento que tiene? ¿Es fluctuante? ¿Estás creciendo? ¿Estás buscando nuevos mercados? Y sí, gracias a Dios, nosotros estamos fabricando en serie. La idea de nosotros es llegar a producir en cantidad para poder sacar la mercadería de acá y poder, bueno, el día de mañana quizás exportar nuestra mercadería. ¿Cómo te vas planificando dentro de lo que es tu logística? Porque me comentabas que paulatinamente te vas posicionando en el mercado salteño, con productos y tratando de innovar los productos que actualmente están produciendo. Sí, en Salta también estamos trabajando, gracias a Dios también nos está yendo muy bien. Y tratamos de ir innovando día a día con las tendencias también que hay del mercado, de mejorar la calidad del producto, incorporando algunas máquinas y tratando de capacitar también al personal que tenemos ahora para mejorar los artículos que fabricamos. ¿Actualmente estás invirtiendo o están produciendo el mimbre en escala con ayuda tecnológica o lo hacen de manera manual? Nosotros lo trabajamos de manera manual. Hay trabajos que se hacen con máquinas, que sería la esterilladora, que es una máquina que procesa el mimbre, lo parte prácticamente para que se pueda trabajar mejor. Este tipo de emprendimientos, cuando vos llegás a San Salvador de Jujuy, ves cómo se estaba posicionando, decidís darle un rumbo completamente distinto, empezás a buscar proveedores, cómo empezás a moverte dentro de lo que es la logística para mejorar y optimizar lo que es la producción. Y el mimbre nosotros lo traemos desde Buenos Aires, del Tigre. Es el único lugar que se produce este material por la zona que es muy favorable, por la humedad que hay ahí. Y acá, una vez, acá en la provincia, nosotros lo procesamos con máquinas para luego poder producir los cestos. ¿Actualmente cuánto es la producción que están haciendo? ¿Y qué tipo de productos, aparte de los cestos? Y nosotros hacemos todos los artículos que son desde juegos de living, canastos de ropa, todo lo que sean artículos para el hogar, incluso hasta muebles. Pero siempre marcamos lo que es el tejido en los productos. Bueno, ¿qué es el mimbre? Porque hay mucha gente que, inclusive nosotros, también nos sorprendemos de decir qué es el mimbre, de dónde viene, cuál es el origen, cómo se lo trata. El mimbre es un pariente directo del sauce, es muy parecido. Son varillas, son varillas largas que, bueno, se cortan y una vez cortadas se pasan a un secado y de ahí pasan a una máquina donde se las pela, prácticamente se pelan todas las varillas. De ahí se las hierve para que tomen ese color, tienen un color rosado. Y una vez seco, se procesa en máquinas y de ahí para poder trabajar. ¿Cuánto es este tiempo, aproximadamente? Y se cosecha en verano y demora como tres, cuatro meses, aproximadamente, todo este proceso. Recién en ese momento está en óptimas condiciones para poder trabajarlo. Exactamente. Una de las ventajas que pueda tener el mimbre respecto a otro tipo de elementos que se utilizan para hacer esto y estas cuestiones. Y el mimbre es decorativo, es un trabajo, bueno, el trabajo que hacemos nosotros está bien hecho, tratamos de ser en las terminaciones, de ser muy detallista en esas cosas. Es liviano y es muy práctico porque en el tema de precios está bastante bien.